después del viajecito. ¡Viva la cara arriba! ¡No pudo! ¡Tache, tache, tache, tache! ¡Proba el Tavo! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Rápido! ¡Se ve el esfuerzo, se ve el esfuerzo! ¡No! ¡Hola, Alex! ¡Ahí está! ¡Por aquí! ¡No, no lo logró! ¡Ya no puede! ¡No, era de otra vez, Carlos! ¡Dale! ¡Así! ¡Así era! ¡No, no! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!